El Pleno de la Junta Central Electoral decidió el pasado martes eliminar el arrastre de senadores por los votos de diputados en 26 provincias del país, al tiempo de mantener esa modalidad en 6, incluyendo el Distrito Nacional. Michelle Díaz, secretario municipal de la Junta Central Electoral, ofreció la información. La Junta Central Electoral emitió ayer la resolución donde establece que 26 provincias se van a emitir las cuatro boletas, o sea, en el nivel presidencial, senatorial, de los diputados y en el nivel municipal. En esa parte, esta provincia está dentro de esa provincia que mencionó la Junta Central Electoral. Las provincias que utilizarán cuatro boletas, una para cada nivel de elección, son Bauruco, Dajabón, El Seibo, Elías Piña, Atomayor, Hermanas Mirabal, Independencia, Montecristi, Pedernales, Samana, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Baraona, María Trínida Sánchez, Monseñor Noel, Monteplata, Peravia, Sánchez Ramírez, Valverde, Asua Espaillat, La Romana, San Juan, Duarte, La Altagracia y San Pedro de Macorís. De inmediato, el Partido Revolucionario Moderno anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Junta Central Electoral que elimina el arrastre en 26 provincias para la escogencia de senadores por considerarla inaceptable y discriminatoria. Así lo expresó el diputado Franklin Romero. Ha sido el colmo de los colmos la decisión de la Junta Central Electoral a interpretar la ley de una forma salomónica, permitiendo el arrastre de los senadores por el voto a los diputados en las 7 divisiones más grandes del país, que representan casi el 60% del electoraje. Y con eso estamos conociendo pues tres caros mandatos de esa normativa, además del artículo 77 de la Constitución, donde se instituye que la elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal directo, y el 208 que proclama el voto como personal libre, directo y secreto. Y que nosotros sepamos que nosotros solamente tenemos una sola Constitución en este país y debe ser la misma Constitución para todos los dominicanos, no una para uno y una para otra. El Partido Alianza País también ha planteado su posición, de acuerdo a lo expresado por Francisco Tabárez, dirigente de esa organización política en esta ciudad. Ha fijado una posición de manera concreta frente a esa, pudiéramos decirle aberración, porque se aparta, aberración porque se aparta de lo que está establecido en la Constitución en su artículo 208, de que el voto tiene que ser directo. ¿Qué quiere decir esto? Que no debe haber intermediación cuando el ciudadano decide votar. Si ella vota por un senador, por el senador. Si debe votar por el diputado, diputado. Pero no que mediante un proceso precisamente de desconocimiento de ese precepto, de ese derecho político y civil del ciudadano, entonces la Junta, para congraciarse con el PLD, que es muy lamentable que eso ocurra, entonces adopta una posición dual con relación al voto de arrastre. De tal manera que lo excluye, o sea, lo asume en 26 provincias y entonces en cinco, donde es precisamente donde está concentrada la mayor población votante del país, entonces la Junta toma una decisión distinta. De igual manera, el Partido Humanista Dominicano rechazó la decisión de la Junta Central Electoral, de acuerdo a lo expresado por el éxito Paula, presidente de ese partido en este municipio. Esa decisión es una decisión mostrenca, ilegal e inconstitucional a toda prueba. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú puedes sesgar en un reglamento una decisión por dos caminos? Que 26 provincias donde no existan circunscripciones, el voto sea directo al diputado y al senador. Pero en seis provincias, las más votadas del país territorialmente y las más votadas o pobladas del país, que entonces tú permita el arrastre. Ahí es donde está la ilegalidad, la inconstitucionalidad y una decisión irregular desde todo punto de vista. Luis Rosario, secretario municipal del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que mantener el arrastre del voto a los candidatos a diputados a favor de los candidatos a senadores en las provincias con mayor cantidad de electores, es violatorio a la Constitución Dominicana. Que esta asamblea de la Junta hizo, cometió un crack su error en el día de ayer, cuando estableció que para una demarcaciones se va a mantener el arrastre a los senadores y para otro no. Para 26 provincias se elimina y para unas seis provincias se mantiene. Viola el artículo 208 de la Constitución que establece que todos los ciudadanos tienen el derecho, de concurrir a los procesos para escoger a quienes se le van a representar. En la misma no se establece cuáles son las demarcaciones que se tienen que establecer el arrastre. Si se eliminó el arrastre, se eliminó el arrastre para todo, pero no se le puede permitir que Santo Domingo tenga arrastre, que el Gran Santo Domingo tenga arrastre, que La Vega tenga arrastre, que Puerto Plata tenga arrastre, que Santiago tenga arrastre, pero que la provincia Duarte, la provincia Hermana Mirabal, la provincia de Montecristi, no tenga arrastre. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.